La integración a la comunidad, como bien se dijo acá, lo dijo el rector, lo dijo Lucas, como responsable del programa, es una apuesta a tratar de ordenar el territorio, de hacer mucho más empático la posibilidad de producir y de resolver los conflictos y las controversias entre lo rural y lo urbano. Creo que es un camino que no tiene retorno, que se va a profundizar y lo veo con muchas expectativas de futuro. Producir cuidando los recursos es para nosotros un compromiso y creo que este programa va en esa dirección.